Con esta canción Esa cinturita chorita ¿Por qué hay amorcito? ¿Por qué mi carriñito? ¿Por qué nos separamos? Juramos amarnos siempre Que labios son mentirosos ¿Por qué nos separamos? Juramos amarnos siempre Que labios son mentirosos ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mentirosos! Eso es Toda la verdad, chorita Magia Records ¡Poder! ¡Cantinero! Tráeme dos cervezas Quiero acabar La vida que tengo Tomando esta cerveza Ahogaré todas mis penas Ya no quiero más llorar Tomando esta cerveza Ahogaré todas mis penas Ya no quiero más sufrir ¡Cantinero! ¡Traigo un par de cervezas! ¡Oh, oh, oh! Quiero acabar en mi vida Mi amor No quiero No quiero que te vayas ¿Por qué? ¿Por qué hay amorcito? ¿Por qué Mi cariñito? ¿Por qué nos separamos? Juramos amarnos siempre Que labios son mentirosos ¿Por qué nos separamos? ¿Por qué nos separamos? Juramos amarnos siempre Que labios son mentirosos Eso sí Nos vamos, nos vamos, nos vamos Y al ruido volveremos Con más canciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!